¡Vamos a jugar! ¡Hey, hey! Ya estamos aquí. Es hora de jugar con los Twinnies. ¡Hey, hey! Tú vas a ver qué divertidos son los Twinnies. Y vas a cantar, también bailar, correr, gritar, también saltar. Y vas a reír, vas a jugar y te haremos muy feliz. ¡Oh, Jacky! ¡Ajú! ¡Los Twinnies! Yo soy Bella. Yo soy Milo. Yo soy Fizz. Y yo soy Jake. Soy Dudu. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Los Twinnies! Estamos aquí. Es hora de jugar y pasarlo bien. Y vamos a jugar con los Twinnies. ¡Bien! ¡Bien!